Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud, programa que comenzamos desde el Hospital Referencia COVID de ACE. Visitamos el Hospital Español, allí conversamos con su directora, la doctora Alicia Cardoso, sobre cómo está trabajando el equipo de gestión de esta institución luego de haber transitado la peor parte de la pandemia, así como también sobre la inauguración de la unidad de cardiología única en ACE que fue creada para la mejor atención de sus usuarios. Nos tocó durante los meses más duros de pandemia llevar la peor parte o una de las peores partes como el resto de las instituciones de la salud en la atención de los pacientes COVID positivos. Ahora que la situación epidemiológica en el país ha cambiado, empezamos a desarrollar el hospital que soñamos, el hospital que queremos que este equipo de gestión sueñe o ha imaginado. En primer lugar, desde el punto de vista de la gestión, este equipo de gestión está conformado por especialistas en gestión en su totalidad. Por lo tanto, tenemos una visión muy importante sobre lo que implican los procesos, la eficiencia, la calidad, el humanismo como elementos básicos de la asistencia de los pacientes. Eso es lo que guía nuestra gestión y la idea de profesionalizarla es que sea una gestión similar a una gestión de una institución privada. No tiene por qué ser diferente. Hay que adaptarse a las normas de la administración pública, pero con la misma eficiencia y el mismo afán de llegar al máximo de calidad posible y de humanismo posible en nuestra institución. De las cosas nuevas que hemos desarrollado, inauguramos hace muy poco una unidad cardiológica que tiene un ecógrafo, un ecocardiógrafo único en ACE y uno de los cuatro o cinco que hay en el Uruguay. Es un ecocardiógrafo de última generación con características realmente muy importantes que permite no sólo el desarrollo de la ecocardiografía transtorácica y transesofágica comunes, habituales, sino el desarrollo de las técnicas de ecocardiografía estrés, tanto con apremio físico como con drogas. Esto teníamos que comprarlo a proveedores privados. Hoy el Hospital Español y todo ACE puede disponer de este servicio, que no es sólo para nosotros, sino para ACE prestador de salud, en forma propia. Por lo tanto, hemos aumentado la eficiencia como era uno de nuestros objetivos. Y la calidad, puesto que quienes además están manejando este ecocardiógrafo son cardiólogos que han hecho sus especializaciones en el exterior. Es decir, tenemos el equipamiento y el personal entrenado. Este aparato permite además realizar ecografías de cuatro vasos de cuello y realizar técnicas como el STRAIN. Y tenemos dentro de lo que es la unidad el seguimiento de los pacientes oncológicos, es decir, la cardio-oncología, rama muy importante dentro de la cardiología. Y estamos desarrollando la rehabilitación cardíaca para los pacientes que han pasado por eventos cardíacos y, por supuesto, el seguimiento de los pacientes post-COVID. Puesto que esta enfermedad, que ahora en su fase aguda parece haber disminuido un poco, de cualquier manera hemos empezado a aprender que deja secuelas en un número importante de pacientes y en estos casos se desarrollan un síndrome que se llama síndrome post-COVID que seguimos en forma multidisciplinaria, tanto desde el punto de vista cardiológico como neumológico, como desde el punto de vista nutricional y de medicina interna. En definitiva, esta unidad cardiológica de excelencia en donde pretendemos ser referentes de ACE está funcionando y a disposición de todo ACE para el beneficio de todos los usuarios del sistema. ¡Gracias! ¡Gracias!